Los nicaragüenses celebran el nacimiento del niño Dios de diferentes maneras. Moisés Absalón Pastora junto a su familia elaboran una réplica del lugar donde nació Jesús. Esto surgió por una promesa y Absalón tiene 30 años de ejecutarlo. Son más de 2.000 adornos que acompañan este nacimiento que se encuentra instalado en la sala de su casa del reparto Belmonte, en Managua. Los nacimientos en la familia Pastora son una tradición ancestral. De hecho, el niño Dios que tengo tiene 167 años. Ha pasado de manos en manos en la familia Pastora. Realmente nunca me imaginé que a estas alturas del juego iba a llegar a coronar un nacimiento que exhibo con más de 2.200 piezas después de haber arrancado con 7 piezas. Indudablemente que existe un profundo cimiento espiritual. Es además de una tradición de familia lo más fundamental una promesa. Una promesa por un favor recibido por la vida de alguien que está vivito y coleando gracias a ese empeño. Y yo he comprometido mi palabra con Dios que hasta que tenga fuerza y lo pueda estar realizando lo voy a hacer. La instalación inicia desde septiembre para estar todo listo en el mes de diciembre, lo que permite que todas las personas lo visiten y se deleiten con el nacimiento más grande de todo el país hasta el 6 de enero, de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Para que recibiera en mi casa a miles y miles de personas que de las 5 de la tarde a las 9 de la noche nos visitan de donde fue el hospital Fernando Vélez Pai, 4 cuadras y media arriba. Solo que vengan con el pensamiento y con el corazón totalmente abierto, aquí es gratuito, aquí no hay distinción, no hay filtro. Con imágenes de Ajeno Robando para Crónica TN8, Chirla y Rizo.